Te invito a compartir la Palabra de Dios con familiares y amigos. Evangelio de hoy, miércoles 24 de abril del 2024. Primera lectura. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 24 al 25, 13 y del 1 al 5a. Mientras tanto, la Palabra de Dios se difundía incesantemente. Bernabé y Saulo, una vez cumplida su misión, volvieron de Jerusalén a Antioquía, llevando consigo a Juan, llamado Marcos. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Sirene, Manahén, amigo de infancia del tetrarca. Herodes y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la Palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y Juan colaboraba con ellos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo de hoy, Salmo 66 Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que los pueblos te den gracias, Señor, que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 12, versículos del 44 al 50 Jesús exclamó, El que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz, y he venido al mundo para que todo el que crea en mí, no permanezca en las tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado, es la que lo juzgará en el último día. Porque yo no hablé por mí mismo, el Padre que me ha enviado, me ordenó lo que debía decir y anunciar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me lo ordenó. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión En el Evangelio de hoy, este fragmento del Evangelio de Juan destaca la estrecha relación entre Jesús y el Padre. Jesús actuaba conforme a las instrucciones del Padre. Por eso afirma, el que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Luego, especifica su propósito, yo soy la luz, y he venido al mundo para que todo el que crea en mí, no permanezca en las tinieblas. La misión de Jesús es llevar la luz, y la misión de los apóstoles, es transmitir la luz de Jesús. Iluminar, pues el mundo estaba sumido en tinieblas. Sin embargo, el dilema de la luz de Jesús es que fue rechazada. Juan lo explica claramente al inicio del Evangelio. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Prefirieron las tinieblas a la luz. Acostumbrarse a las tinieblas, vivir en las tinieblas. No pueden aceptar la luz, son esclavos de las tinieblas. Y esta será la constante lucha de Jesús. Iluminar, llevar la luz que revela la realidad, la libertad, la verdad, y muestra el camino a seguir con la luz de Jesús. Jesús mismo, la luz nos dice, ten valor, déjate iluminar, observa lo que hay en tu interior, porque soy yo quien te guía hacia adelante, para salvarte. No te condeno, yo te salvo. El Señor nos libra de nuestras tinieblas internas, de las tinieblas de la vida diaria, social, política, nacional, internacional. Hay muchas tinieblas internas, y el Señor nos salva, pero nos insta a reconocerlas primero, tener el coraje de ver nuestras tinieblas para que la luz del Señor penetre y nos salve. Hoy, Jesús clama en voz alta, como quien transmite palabras que deben ser escuchadas por todos con claridad. Su grito resume su misión salvadora, ya que vino a porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. No por sí mismo, sino en nombre del Padre que me ha enviado, me ordenó lo que debía decir y anunciar. Hace apenas un mes celebramos el triduo pascual, y la presencia del Padre en la hora extrema, la hora de la cruz, fue notable. Jesús, abrumado por la previsión de la prueba que le espera, solo ante Dios, lo invoca con su habitual y tierna expresión de confianza, Abba, Padre. En las horas siguientes se revela el estrecho diálogo entre el Hijo y el Padre. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La importancia de la obra del Padre y de su enviado merece una respuesta personal de aquellos que escuchan. Esta respuesta es la fe, es decir, creer, fe que, a través de Jesús mismo, nos brinda la luz para no permanecer en la oscuridad. Por otro lado, aquel que rechaza todos estos dones y manifestaciones y no guarda esas palabras, tiene un juez. La palabra, aceptar a Jesús implica creer, ver, escuchar al Padre, significa no estar en la oscuridad y obedecer el mandato de la vida eterna. El Padre nos lo dijo todo de una vez a través de esta única palabra. Por lo tanto, el que ahora quisiera preguntar a Dios o desear alguna visión o revelación, no solo sería una necedad, sino que ofendería a Dios al apartar la mirada de Cristo y al buscar algo nuevo o distinto. Amplía tu corazón y busca la luz eterna que ilumina a todos los seres humanos. Esta luz brilla para todos, pero aquel que cierra sus ventanas se priva a sí mismo de esa luz para siempre. Necesitamos esa luz divina para responder adecuadamente a la vocación que hemos recibido. Para la iglesia, ser misionera implica ser guiada por la luz de Dios y reflejarla. En Jesucristo, la verdad de Dios se reveló por completo, lleno de gracia y verdad. Él es la luz del mundo. Quien cree en Él no permanece en la oscuridad. Sí, Señor, has hecho tanto por mí. Me encontraba perdido en la oscuridad, sin comprender. Me deslizaba hacia la injusticia, sumido en la miseria del tiempo, a punto de caer aún más bajo. En mi desamparo, Tú me has iluminado. Sin que te lo pidiera, me brindaste Tu luz. A través de ella, he visto la verdadera naturaleza de las demás y la mía propia. Has infundido en mí la fe en mi redención. Tú, que sacrificaste Tu vida por mí, reconozco, oh Cristo, que debo mi existencia por entero a Tu amor. Déjanos saber tus comentarios. Dios te bendiga. Amén. Gracias por escuchar el Evangelio de hoy. Dale me gusta y comparte con familiares y amigos. Y te invitamos a seguir a Morena Visión en todas nuestras redes sociales.